¿Cómo pude haber vivido sin ti? Sin tu dulzura, sin la ternura de tu mirar Eres más de lo que pude soñar, llenas mi vida de alegría Siempre a tu lado, yo quiero estar ¿Cómo pude haber vivido sin ti? Sin tu cariño y sin los besos que tú me das Entre tus brazos está mi protección, eres la luz de mi camino Te necesita mi corazón Porque eres tú, solo tú Cambiaste mi tristeza por alegría Cariño, tú, solo tú Mi único amor y mi mejor compañía Quédate siempre aquí Vamos a amarme y llévame de tu mano Hasta el fin Como pude haber vivido sin ti Sin tu cariño y sin los besos que tú me das Entre tus brazos está mi protección Eres la luz de mi corazón Eres la luz de mi camino Te necesita mi corazón Porque eres tú, solo tú Cambiaste mi tristeza por alegría Cariño, cariño, cariño Cariño, tú, solo tú Mi único amor y mi mejor compañía Quédate siempre aquí Vamos a amarnos, llévame de tu mano Hasta el fin Vamos a amarnos, llévame de tu mano Hasta el fin Vamos a amarnos, llévame de tu mano Hasta el fin